Primera, así que la verdad, si no fuera por ellos, que se meten 4, 5, 6 días a la montaña, esto no sería realidad. Así que vamos a comenzar por la de 15 kilómetros, por las mujeres, y así vamos subiendo sucesivamente. Entonces, comenzaremos con el 15K de venir, tercer lugar. Por favor, les pido un gran aplauso, y que suba con toda la buena energía, nuestra amiguita Adriana. ¿Dónde está Adriana? Bueno, si te da para darle la zancada aquí, que no creo que después de 15 kilómetros, sí te da. Ay, me cayó. Adriana, a tu podio, por favor, tercer lugar. A recibir su premio, y ahora sí, bañadita, peinadita, lista para subir la foto y decir, yo creo que en tercer lugar, yo soy top 3, 15K de venir. Bien, todos, felicidades. Y ahora, la segunda chica, obviamente segundo lugar. Queremos que pase, la señorita Inet Ballesteros. Y también todavía le da para subir por acá. ¡Vámonos! Que llegó con sus hijos, y hubieran visto el fiestón que se armó con la llegada de estas chicas. Así que, aplausos para Inet Ballesteros. Segundo lugar, 15K de venir. Ahora vamos con nuestra amiguisísima, campeona del primer lugar 15K femenil, que con todo y mordida, llegó, cruzó, y liquidó los 15 kilómetros, Isabel, Isabel Bolívar. Saludando a sus compañeras, antes que todos, 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 amigos, hermanos, compañeros de ruta, de tren, de profesión. Así que, a recibir su premio. Y ahora sí, con las manos arriba, campeonas. ¡Arriba las mujeres! 15K femenil, tiempasos y carrerones que nos entregaron. Así que, felicidades. Ahora vamos con la varonil, Isabel Bolívar, bien vestidita de Silk Ronin. Así que, miento, chicamientos. Ya la mordida, ya se fue, vaya, ya pasó. Tercer lugar, varonil, 15K. Kilómetros, aplausos para Natalio. ¿Dónde está Natalio? Ahí viene, ahí viene, y también se va a subir por aquí. Esa es la actitud, ¿verdad? Ya le costó un poquito más, ya le costó un poquito más. Venga, Natalio, felicidades, hermano. Gran carrera, tercer lugar. A recibir su premio. Ahora, vamos, Hidalgo, ¿verdad? Hidalgo, Hidalgo presente. Nos pasamos hasta Oaxaca, en la segunda posición. Un discípulo del perrote mayor de la montaña. Le pedimos, por favor, a Alexis que suba. Alexis los mandos que suben desde Oaxaca. Se vino para acá. Ya es costumbre verlo en los podios. Saludando, saludando a su camarada, hermano de ruta. La diferencia fue de segundos. No fue de segundos, fue de segundos. Así que estuvo reñida. Había recibido a Alexis su premio. Y en la primer posición, Hidalgo. Ahí nos fuimos a Oaxaca. Y regresamos a Hidalgo. Que pase Josué con nosotros. Porque fue el primer lugar que estuvo aquí. ¿Dónde está Josué? Josué, Josué. Voy a pasar yo por el premio. ¿Alguien vea a Josué? A la una. Josué a las dos. Bueno. Metemos a Mami, ¿verdad? Vamos a guardarle su premio. Que sea legal. Cuando llegue, se lo damos. Así que hay que ponerlo a un lado para que no nos confundamos. Y aplauso para la 15K Baronil. Que estuvo reñidísima. Les repito, segundos fueron los que separaron a estos campeones. Felicidades, hermanos. Y ahora sí, vamos a la distancia de 30 kilómetros. 30 kilómetros. Las mujeres, obviamente, primero. Y en la tercer posición tenemos a Gisela. ¿Dónde está Gisela? Que viene de este lado. Defendiendo, defendiendo la plaza. Así que al podio, Gisela. A recibir su premio. ¡A acuerdo! ¿Dónde está? ¿Será del Team Locos? ¡A acuerdo! ¿Vino el Team Locos? Permiso, 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 permiso. Como que no vino el Team, ¿dónde está? ¡Aplausos para Gisela! ¡A tercer lugar! Ahora vamos con la segunda posición. Y ella, ella es una cosita bien chiquita, pero bien canita. ¡Aplausos para Gisela! ¡La pulguita! ¡Que se vea que nosotros! También ya es costumbre, venga del podio. Ya es costumbre. Y así como la ven, la chiquita es rapidísima, rapidísima. A entregarle su premio. En la primer posición, le pedimos que pase Zaira. ¡A donde está Zaira, que se vea con nosotros! ¡Vean nada más la elegancia, la percha! ¡Vean nada más unas calcetas de playita! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡A las campeonas treinta, cada femenil de esta edición de un campeonato de guachis! ¡Arriba las mujeres y arriba las más campeonas! ¡Los aplausos son para ustedes porque bien merecido lo tienen! Así que, a entregar el premio. ¡Felicidades, chicas! ¡Que se escuche el aplauso para las chicas! ¡Que la verdad cruzaron la meta! ¡Las tres bien contentas! ¡Unas bailaron, otras brincaron, otras lloraron! ¡Pero todas las cruzaron, súper contentas! ¡Ahora vamos por la treinta, cada varonín! ¡Tercera posición! ¡Que pase con nosotros, Moisés Martínez! ¡Vean que diferente se ve dañado! ¡Vean nada más! ¡Vean nada más! ¡Al juego de hermano! ¡A recibir su premio! ¡Somos en una carrera pet training! ¡Miren, ya aquí está la... ¿Cómo se llama el perrito? ¿Corrido contigo? ¡No, no! ¡No, pues si no va a llegar todo enlodado! ¡Segunda posición! ¡Le pedimos! ¡No sé si sigue aquí! ¡Pero crea buena porra! ¡El buen Jeff Rosas! ¡Dónde está el buen Jeff Rosas! ¡Rosas! ¡Creo que se fue! ¡Porque venía con toda su flota! ¡Pero, pero! ¡Le guardamos también su premio! ¡Porque creo que sí se fue temprano! ¡Pero ahí le guardamos su premio! ¡Y en la primer posición! ¡Tenemos a una leyenda del Trey en México! ¡Del Team Salomón! ¡Del Team Booth! ¡Juan Carlos Carrera! ¡Eso es! ¡Oñona! ¡Que el honor merece! ¡Moy dice yo! ¡Bajo a saludar a mi hermano! ¡Y Júpiter felicidades como siempre! ¡Un gustazo verte en el podio! ¡El buen Jeff ya se había oído! ¡Pero bueno! ¡Los campeones del Trey acá! ¡Varonil! ¡Esta vez aquí recibiendo su premio! ¡Ahora sí! ¡Arriba las manos campeones! ¡Y aplausos! ¡Porque ellos son los que se llevaron! ¡Y son treinta kilómetritas! ¡Nada fáciles! ¡Nada, nada fáciles! ¡Pero se la rifaron! ¡Muy Juan Carlos! ¡Muchas felicidades! ¡Y ahora vamos a pasar a la ruta larga! ¡Vamos a pasar a la ultradistancia! ¡Con las mujeres obviamente! ¡En la tercera posición tenemos! ¡Vamos a una chica que acaba de llegar no hace mucho! ¡Pero llegó, terminó y cumplió! ¡Qué pasa, Yareni! ¡Dónde está Yareni! ¡Dónde está Yareni! ¡Ven de este lado! ¡A tercer lugar! ¿Te gustó? ¿La sufriste? ¿Se caíste? ¡Si no se cae, no se disfruta! ¡Aplausos, por favor! Yareni, tercer lugar, 60 kilómetros! ¡Ahora tenemos a la segunda chica que también la estábamos esperando! ¡Y era una expectativa grande! ¡Las mujeres robaron cámara todos los días! ¡Estábamos viendo por dónde iban! ¡En la segunda posición! ¡Dónde está, dónde está Abby! ¡Abi, Abby, Abby, Abby! ¡Se mora! ¡Ay! ¡Me dijo, me voy a bañar para por fin subir al podio! ¡Bien! ¡Así que Abby! ¡A la segunda posición! ¡Eso es! ¡Ok! ¡Ya recibió su previo! ¡Abi, Abby, Abby, ¿cómo le haces para llegar fresca y contenta como siempre le haces? ¡Abi, Abby! ¡Bien! con nosotros a la primera posición se puede decir que es como local porque todo el mundo de aquí, aquí hoy todo el mundo está diciendo que llegue, que llegue, que llegue y llegó, así que a pasarle el primer premio si, ahí vamos, ahí vamos recuerden que nosotros los que estuvimos ahí vimos ahí una lagrimita salir porque Beren la verdad va a ser una digna representante mexicana que se nos va a Perú y ya tiene el boleto en la bolsa, así que aplausos tenemos dignos representantes y Beren admiración, respeto y estamos seguros que vas a ir a tomar la bandera mexicana en alto arriba las mujeres y arriba las manos campeones porque se lo merecen son 60 kilómetros que saben como 80 pero fueron 60 muchas felicidades ahora vamos con la Baramil que también estuvo ahí bien bien cerrada bien reñida tercera posición tenemos a nuestro amigo Pony Pony que venga a este lado allá está allá está Pony dé la chance a Pony tercera posición que también llegó molido pero llegó contento y es local ya nos dijo Pony hace rato que invitamos a gente local que entrene y que se anime a la ultradistancia porque tienen aquí todo para entrenar así que Pony una última invitación a tus compañeros de aquí de Guauci de Chico de la zona pues sí que que entrene ya igual pues este apenas empecé me dedico al campo no al 100% ese deporte ahí está digno ejemplo de disciplina amor y trabajo trabaja entrena tiene una hermosa familia que lo está esperando así que aplausos para Pony ahí está hasta el kilómetro 35 iba con su papá así que de que hay nivel y lo traen a sangre hay nivel así que Pony muchas felicidades vamos con la segunda posición ¿quién creen que es? ¿quién creen que es? del Team Forever Train alguien que siempre vemos también en el podio Zurita Dani Dani Zurita subimos al podio una vez más buena pariente se trae porra y trae todo eso es que se escuche el grito de la banda de Forever Train still running aclamado y querido por todos el buen Dani Zurita en la segunda posición y bueno acaba de llegar Jeff no te digo ahí tienen tu premio para que pase pero bueno en la primera posición alguien que también el año pasado se llevó el boleto fue a competir se lesionó y viene por la espina porque dice ahora sí a México me llevo todos los premios toda la gloria porque también se acaba de llevar el pase para Andes Reyes a Perú aplausos para Júpiter Carrera Júpiter Carrera que también va a ser un digno representante mexicano y en esas piernas va a llevar a todo un país y va a representar a México dignamente así que primer lugar Júpiter Carrera también lo trae en la sangre en el apellido así que arriba de las manos campeón 60 kilómetros varonil en esta edición Ultra Trail Guachi y a todos los que subieron al podio de todas las distancias pasen a la carpa de Frox Trail porque les van a notar porque Adidas Terra tiene regalitos así que muchas gracias a todos los que están con nosotros no nos despedimos porque estamos a una hora de todavía recibir corredores muchas gracias por acompañarnos y esto no acaba hasta que acaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!